bueno esto vamos a ir por partes culturales por partes vamos a deambular en lo que han sido una larga lista de grandes inventos que la verdad que si no fueran por estos chupabrgas hoy no tendríamos todo digo este en 1900 1897 thomas edison que se conoce como uno de los mejores y más prolíficos inventores todos los tiempos pudo inventar la electricidad electricidad siempre existió pero la pudo meter en un bombillo eléctrico y la verdad aplicó eso basado en concepto de electricidad de benjamin franklin de anteriores pero bueno sin la electricidad no podríamos tener nada de lo que hoy estamos haciendo así que le damos un aplauso al chupapija este que solo se dedicaba a inventar cosas y entre una de ellas fue el bombillo eléctrico y la electricidad en new jersey nació en donde yo nací número 9 3 para que estaba estaba colgado con otra cosa número 9 bueno para mucha gente vos jugás videojuegos no jugás videojuegos muy poco jugué vos coco bueno yo porque el juego pero el concepto de videojuego nació en 1858 por william higginbotham físico americano que inventó un juego llamado tenis fortú eso que ven ahí es un osciloscopio que creo que lo utilizan para medir ondas y el loco pajereando y para que la gente se interesara en la ciencia inventó un juego para llamar la atención la gente obviamente la gente le interesó más el juego y desde ahí empezaron a inventar más videojuegos este y le chupó la bien la verga la ciencia pero bueno ese fue el primer videojuego entre comillas este creado hace bueno saquen la cuenta ustedes una poronga no digo jugar ahí miren ahí tiene los dos controles no tiene ni el botón de atrás para para tirar la chilena en el fifa no tiene nada era un cosito redondo ahí este ahí es fácil hacer trampa cuando hacés los penales todo hablando de fifa ni hablar si algún chupapija quiere jugar al gta o al fortnite número 8 andrés bueno el aire acondicionado ahora tengo aire acondicionado acá yo vivo en miami hace mucho calor si no tuviera aire acondicionado no viviría acá me quería cortar los huevos y fue en 1907 por el ingeniero willis javilan carrier aparentemente cuenta porque todo tiene una historia que hay que leer entre líneas aparentemente este tipo tenía una novia una esposa muy hermosa que quería mantener pero no se tiene una enfermedad que era muy sudorosa y le sudaba mucho la concha y el le voy a inventar algo para que deje de gotearle la babosa no mentira trabajaba en una empresa de publicaciones que que sacaban diarios y todo eso y aparentemente cuando venía el verano las páginas se pegaban una contra otra y no era por chile sino por la condensación y la humedad y éste puso eso que tirara aire como frío y las páginas no se pegaban problema me hubiera resuelto varios problemas en mi adolescencia pero bueno a inventó este artefacto para evitar la humedad de las páginas y creó el aire acondicionado que una máquina que tiraba aire frío y no genera condensación están aprendiendo cosas mientras este chupamos fumamos y nos divertimos número 7 andrés bueno ahora estamos haciendo streaming el streaming el streaming es el fenómeno que estás transmitiendo en vivo lo que se está filmando a través de una cámara en otro punto llegando a diferentes puntos esto se dio por primera vez en 1993 cuando de cero park hicieron el primer live streaming de audio y vídeo esto ya recién en los albores de internet hizo este el live streaming de una banda llamada severe tire damage que era uno en la banda un amigo de los ingenieros que trabajaban ahí sólo para probar si se bancaba transmitir audio y vídeo y se levantó pero esa transmisión que duró unos cinco minutos que tocaron tema de mierda este utilizó la mitad de todo el bagwi disponible de internet en ese momento ahora salen todos los chupapijas que están estremeando ahora y que la verdad este no tiene nada que decir bueno no sé yo no 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 quiero bardear a nadie pero bueno así arrancó en 1993 hace más de 31 años y bueno todo para que ahora haya streaming hasta de porno y ustedes se pueden hacer una paja mientras se echan un garco número 7 número 6 andrés el smartphone frank no boa en 1992 un diseñador eléctrico de la ibm los que este potenciaron la computadora a nivel mundial que la verdad dice que está con las bolas llenas que la mujer tóxica lo espiara cuando hablaba por teléfono no mentira este yo voy a improvisar un par de boludeces en si era un teléfono inventó este teléfono inalámbrico que tenía una pantalla de mierda que mostraba un par de porongas como ésta este en un color pero bueno eran los 90 no se llamaba el angler y después le pusieron el nombre simon como ven ahí para venderlo y bueno es el antecesor del smartphone que hoy tenemos como el android porque el iphone es ultra mega cdt número 53 bueno hoy por hoy digo estamos evolucionando estamos cambiando el concepto de lo que es televisión se está mirando mucho streaming pero por ejemplo ves youtube en tu televisión así que la televisión sigue estando ahí y le inventó filo taylor fansworth 21 años tenía este junto a su equipo mirá 21 años invitar la televisión este y bueno quería transmitir imágenes y sonido a través de seriales eléctricas y lo logró luego de varios intentos fracasos y todo logró como se transmite radio transmitir esas ondas eléctricas este para imagen y sonido primero la televisión era solo solo visual y después le agarraron sonido y hizo todo eso para poder poder ver este en esos años almorzando con mirta el gran y el chavo del 8 así que un aplauso para filo taylor fansworth que hoy gracias a él era redonda la pantalla y tenía que llamar a la concha la madre hola este número 5 número 4 3 bueno no sé si para ustedes pero para mí la hamburguesa y la hamburguesa está buena pero una hamburguesa con queso es 10 veces mejor y fue inventada en 1924 en the right spot en pasadina california california este la hamburguesa ya existía desde decían que cuando viajantes nómades de diferentes trasfondos este transportaban carne de 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 hacia europa la traían este en sus caballos cuando llegaba la carta toda hecha por honga era como carne picada y eso hacían sándwiches y dicen que ahí se originó la primera hamburguesa pero este hijo de puta le metió queso queso dape y ahí papá cambió la historia no sé si se veía tan bien como se ve esto ahí este yo le apliqué un filtro de photoshop que coloriza las fotos está muy bueno pero bueno se la jugaron le metieron una rodaja de queso y ahí es donde figura por primera vez en este lugar en the right spot y valía 15 centavos de dólar en 1924 antes de la gran depresión la verdad la hamburguesa con queso la tengo ahí arriba no podría vivir sin ella número 4 número 3 andrés bueno la pc yo estoy una pc andrés tiene una pc coco estar ahí tocando la pc y no es este la pija con chile es la personal computer fue creada en el año 1975 el primer modelo que tenía teclado y monitor como lo ven ahí display fue en 1905 llamada las fier de las fier corporation este el nombre del gordito este que parece que no caga nadie se llama michael donald y su equipo con monroe tyler y la verdad entiendo por qué porque eran de uta y uta que es un estado este en la concha la madre que está lleno de mormones y dijeron ya tengo los huevos llenos de ser mormón mormón perdón que me meto con tu religión pero este cuántas veces te puedes coger a tus siete esposas este y hacerle las trenzas a tus hijas así que invitaron la pc ahí y éste se pajean entre ellos y empezaron a buscar porno no en realidad no existía el porno ahí pero bueno ahí tenía un monitor crt y escuchen esto 4 kilobytes 4 cabe hoy un jpg pesa 122 mil si una un jpg cualquiera de los jpg que vivimos ahí pesa de 300 kb para arriba 4 kb de kb de memoria ram ram es todo lo que tenía así que con eso este haces una paja no sé con un pedazo una raza del culo con un pedazo de pezón pero bueno un innovador gracias a las fier y gracias a dos cachete número 2 a 3 otra de las cosas que no no podría vivir y cambió mi vida para siempre el rock rock and roll este fue un invento americano puramente americano y más que nada de los negros que cagaban a patadas en el culo y este y buscaban cosas para divertirse para para escaparle a toda esa mierda de cómo eran tratados principalmente en el sur de eeuu y por eso los 50's chuck berry esperado el rhythm and blues de mississippi mississippi de atlanta de todos esos estados sureños donde cantaba el blues este lo lo subió un poco el tiempo le metió más onda empezó a cantar de joder de romper los huevos de coger minas blancas este alegóricamente porque si lo hacía de verdad lo que hagan a patadas el culo y bueno y convirtió la guitarra eléctrica el instrumento del rock and roll influenciando a lo que se convirtió para siempre el mejor estilo musical del universo antes que fuera arruinado por el pop el reggaetón de mierda y el trap de putos este no hay artistas buenos en todos los sentidos pero rock el rock es el rey papá y bueno este influenciando little richard bill halle y chavvy checker después en la ola de los rolling los beatles led zeppelin este pero todo empezó acá inventó el rock eh la explosión fue ahí todo lo robaron todo a a chuck berry y la verdad que me sacó el sombrero inventó algo que la verdad que cambió el mundo y a mí me me influenció muchísimo y es el número 2 y el número 1 andrés el mejor invento el racismo que lo inventaron no mentira lo inventó el hombre blanco pero no es el mejor invento la verdad es el racismo tampoco da lo que que metan preso porque decirle lo que le dicen a vinicius pero bueno el mejor invento yangui de todos los tiempos a mi parecer es internet la verdad este es el invento moderno que más cambió la cultura en un menor este tramo de tiempo ha hecho que que la tecnología avanzará y se dieran cosas mucho más rápido de lo que se viene andando desde el principio internet que fue hace 30 años se sucedieron cosas que antes tomaban 15 20 años ahora los cambios se suscitan cada dos tres años de una forma estrepitosa y hace que bueno que tengamos más comodidad y que las cosas se vayan a la mierda más rápido así que arrancó en los 60 creado por el gobierno estadounidense como una herramienta de espionaje para la guerra fría este para cargar a los rusos este se llamaba arpanet este luego la desarrollaron en la universidad de california en los 70 hasta llegar a un tipo que era inglés pero estaba acá en eeuu llamado tim berners lee este que en los 90 creó el concepto de triple w como decimos metete en triple w es world wide web que es este y todo el diálogo thp thic y toda esa mierda en los hyperlink todo lo inventó este hijo de puta así que de además es todo gifs afanar música mirar porno gratis el rellano por inga de mis vídeos bananeros internet la verdad que el mejor lugar del mundo hasta a mi parecer entró la plata la guita y con eso los chupapija youtube los que te quieren robar los que te mandan los emails en nigeriano este y los traga leche de instagram pero igual es el mejor invento de la historia a mi parecer y el que me lo discuta que me chupe bien la pija este número uno de internet tirame cierre andrés y